Que visite la feria este fin de semana, no pueda subir a este prototipo, pero ya se lo mostramos y le contamos las virtudes y secretos del avión de pasajeros más grande del mundo. Era uno de los regalos infaltables en navidades cumpleaños, pero hoy algunos ni siquiera saben dónde comprarlos. El cierre de la Feria Mix dejó muchos viudos de los tradicionales CDs o civis. Pero no solo a ellos, también a artistas nacionales que tienen varios problemas para vender su música, aunque ya se están asomando algunas alternativas. Ciertamente es más complicado por no tener a este socio como lo teníamos antes. Es como si hubiese quedado viudo y en el peor momento de su carrera. Jordan debutó en la música con un disco que estuvo en manos de Feria Music. El sello discográfico de la desaparecida Feria Mix declarada en quiebra. Todo su material quedó en retenido mientras se resuelve la situación judicial de la tienda. Fuimos afectados porque quebró la compañía completa, por ende nosotros quedamos a la deriva en cierta medida. Reconoce que hoy le cuesta mucho más vender sus discos que antes, pero ¿qué pasa con los consumidores? Salimos a buscar dónde poder comprar música. La que está aquí en el centro donde hacen siempre cosas los artistas. Pero esa la cerraron. No te puedo creer, entonces hace mucho tiempo que no compro. Era la feria del disco, pero ya no sé. La verdad que tendría que buscar algún lugar donde, buscarlo por internet más que nada. Si ahora tuvieras que regalar un CD original, ¿no sabes dónde comprarías? La verdad no. Tendría que googlear, que me diga y ahí tendría que ver dónde hay opciones. La tradicional tienda que estaba enahumada con huérfanos sigue arraigada en el subconsciente de la gente. Algunos aprovecharon esto como una oportunidad para aumentar sus ventas. Fuimos hasta el pasaje mate y nos encontramos con este pequeño local. Dicen que ofrecen lo mismo e incluso más variedad que los grandes vendedores. Esta es la tienda donde yo compro. ¿Y por qué compra acá? Barato y si no lo tiene lo consigue. Esa es la gran ventaja. La feria mix era muy cara y además que atendían pesos. Está claro que la ruta de las tiendas de música es poco conocida, pese a que algunos locales llevan más de 10 años en el mercado. No los conocían a nosotros mucho. Todavía la gente desconoce el tipo de música que vendemos nosotros. Que los tienen como música ranchera, pero no es así. Nosotros vendemos de rock hasta lo último que hay. Otras, que son más especializadas, decidieron abrirse a vender música más popular y de consumo masivo. Como el soundtrack de violeta, las cosas de One Direction, que igual me piden y es como de venta rápida. Aunque siempre existen alternativas. La feria es más barata. La feria porque no tenemos tantos recursos y no sale muy caro. La música original es muy cara. Es muy cara. La piratería obligó a los artistas a editar sus trabajos en otros formatos. La venta digital de discos es una tendencia que va en aumento. Y aunque su auge estuvo hace varias décadas, los viniros se están reencantando a los consumidores. A la falta de una mega tienda especializada, el nuevo disco de Shakira debutó este martes en grandes cadenas de supermercados. Hoy día, cierto, el cliente te busca este producto, te pregunta por el surtido, tanto del CD como música y conciertos también. El uruguayo Jorge Drexler estrenó su nueva producción este 25 de marzo también en supermercados. Mientras, Jordan está vendiendo directamente su cumbia sound a tiendas más pequeñas. Solo una muestra de cómo los artistas se la están ingeniando para no desaparecer y seguir ofreciendo su música. Época escolar y el bolsillo de los padres sufre a la lista de útiles y uniformes se suma a la compra de textos escolares. Un estudio de la Universidad de los Andes determinó que los libros públicos y privados son exactamente iguales en contenido, pero muy distintos en su precio. Las autoridades llaman a denunciar si es que ustedes están pagando más de lo debido. Rocío Larraguibel con la historia.